Te vimos, ¿dónde? ¿Moto de agua? Bueno, algo de agua, jet ski. Jet ski, jet ski. No, esa fue a otra, se fue a Thalía. Una de las triunfadoras de la noche de Premios Juventud fue Shakira, con su tema La Tortura, el más popular de la temporada. Pero ¿será que algunos de nuestros artistas se atreven a cantar? Y lo que es peor, a bailar como la colombiana, veamos quién se arriesgó. Temprano, Rafa Mercadante y Carlos Calderón. Ay, 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 cómo me duele. Yo sé que no he sido un santo, pero no puedo arreglar, amor. Oye, yo no soy Shakira, y usted no habla. Ay, perdón, sí es cierto. Ay, amor, me duele tanto. Banda El Recodo se acopló. Mientras unos cantaban, otros bailaban como Shakira. He sido un santo, pero no puedo arreglar, amor. Laura Pausini, cortí. Una tortura, perderte. Rachel se acercó un poco. Y la caballota, Ivy Queen, en su característico estilo. No sé, no he sido un santo, pero... Ay, no sé, tan solo de pan vive el hombre y no de embustes vivo yo, que... Ángel y Cris nunca se acomodaron, aunque estaban con el productor del tema de Shakira. Yo sé que no he sido un santo, pero no puedo arreglar, amor. No solo de pan vive el hombre y no de embustes vivo yo. No creí el que baila, no se toque el amor. Bueno, creo que muchos pensarán que la tortura debe ser cantada y bailada exclusivamente por Shakira. Pero mientras tanto, estos artistas se dan su palomazo. Don Francisco estuvo mucho tiempo también ahí y se le acercaba a todo el mundo. Se abrazó con un gusto con Daddy Yankee. Y también se abrazó mucho con Shakira. Shakira se acercó a él. Empezaron a conversar. En un momento que estaba una canción de reggaetón, la que bailó Sisi con Looney Tunes y Daddy Yankee. Vimos a Shakira, pero miren, desbordándose, bailando reggaetón. Pero, no, no, entretenidísima. Después también, todo el mundo saludando a Chespirito. Sí. Ovi Bermúdez, porque Ovi Bermúdez tiene una gran admiración y una canción sobre él. El Chapulín Colorado. Sobre él, se acercó, empezaron a platicar. Y algo súper chistoso, los fans empezaban a gritar Shakira porque la veían desde arriba que estaba ahí. Y entonces se voltea a Chespirito y le dice, Shakira, Chespirito, don Roberto, voy a saludar a Shakira. Dios mío. Y ella orgullosísima porque imagínense que una personalidad como él la llame, ¿no? Pero bueno. Gracias. 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 Gracias.